En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. La formación que han elegido inicialmente son 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Lionel Messi Gustavo Cabral Qué bien cómo se juntan. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¿Ha fallado Mario? ¿Le echará la culpa a la lluvia? Seguramente que sí, porque no se puede jugar de esta manera. Pelota de Dani Alves. Ahora Jordi Alba Tremendo disparo. ¡Vaya Chample que le metió la pelota! Que le tira en la alfombra roja Marito. Es un golazo. Qué habilidad para pegarle a esa pelota. Se quedó parado. El arquero pensaba que iba para afuera. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Lleva la pelota a zona de peligro. Fernández. Está y le pega. Una muy buena entajada. Pase horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. Messi. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Lo que hizo no es cualquier cosa. Le pega. ¡El arquero de fiel! A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Carlito Vela. Entra el jugador y quizá tenga una. Lionel Messi. Carlito Vela. Se lucha por la pelota. Y ni está. Ha sido una brillante atajada del arquero. Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro. Rune. Es un cabezazo fantástico. Y una vez que llega, como es cabeceador de viejos tiempos. Y mirá, hasta la pelota aparecía. Decirle, matame de un cabezazo. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Me parece que hasta el arquero va a felicitar al contrario que le hizo ese gran gol de cabeza. Fernández. ¡Fernández! ¡Fernández! Carlitos Vela Se abre espacio y puede ser una oportunidad Herrera Se paran todos dentro del área para defender el tiro de esquina Se viene un lateral Carlitos Vela Quizás sacará algo de este centro Buena manera de resolver para la defensa Esa pelota que abandona por el fondo Hay tiro de esquina Desde este centro algo puede pasar Le pegó un zapato Herrera Nuevamente el arquero Estado excepcional Messi Muy buena Ha llegado justo para salvar a su equipo Fue realmente increíble Esa pelota iba derechito al gol 2 a 1 Después de 45 minutos Nuevamente se está poniendo de manifiesto Esa tremenda fortaleza que suele ser el Barcelona en este estadio De momento sumando un triunfo más Sí, y lo que ven Ha comenzado la segunda parte del partido Messi Lionel Messi Le pega, le pega Gol Leupasin Ha sumado 2 y seguramente no queda satisfecho con eso Sí, Fernando La verdad Esa pelota que podía haber pegado en el palo Pero no Fue un golazo Veamos otra vez ese gol Fernández Rápidamente devuelve la pelota Esa pelota que se va Lateral Ahora EA Sports y la Liga BBVA Traen a todos los espectadores Un interesante encuentro En el que el Fútbol Club Barcelona Se enfrentará fuera de casa al Villarreal Y sí, como todo partido Este promete juego y espectáculo Ojalá que lo veamos Con algo no está Uh, esta ha sido una entrada muy, muy fuerte Y puede ser de amonestación Con algo no está Más believer Duz Duz Pablo Hernández y devuelve la pelota Fernández Fontás Esta puede ser buena Muy mal Sintro Le ha quedado muy fácil al defensor Balón elevado para Rooney Servi le pega Rooney Un muy buen atapado del arquero Y la pelota se va al tiro de esquina ¿A quién eligió? Un centro que tenía buena pinta Termina en nada Con algo no está a gusto El técnico visitante Mario En el próximo silbato ¿Tendremos cambio? Sí, yo creo que habrá visto algún jugador Que no está en las perfectas condiciones Y me quedaría checando Y me quedaría checando Jonathan Dosentos Apenas y tropieza Pero sigue jugando Hernández Carlitos Vela Voy le pega Zapatoso Y la pelota que entra Después de pegarle al arquero Este gol sin duda Reafirma el resultado Mario Parece que le hubiera pasado un camión por encima Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir Cae otro gol Y este partido es totalmente desequilibrado Solo dos minutitos le quedan al partido Ahí nos muestran el tiempo agregado Dos minutos Pablo Hernández Frente al arco Toca, toca, tiki, taca No hay espacio Y ahí está acomodando la pelota para el tiro de esquina Ahí lo ven hasta el momento los tiros de esquina que se han pateado El punto del arquero Ahora sí se queda con el varón El árbitro de sesión se acabó Buena victoria más que merecida Porque han marcado una diferencia abismal Una diferencia, claro Si hubo un solo equipo en la cancha Es normal que haya mucha diferencia No creo que sorprenda a nadie Mario Porque el Barcelona se ha llevado la victoria en casa Y estos que son el mejor equipo de local Ahora se ha reafirmado Realmente ha sido un juego perfecto Delante de su gente Y ojalá puedan continuar por esta línea No creo que no suicidio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias!